Ey, ¿qué pasó? ¿Are you ready, baby? Dímelo, Maluma y Francila de Remix. Feliz a los cuatro. ¡Dije! Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos sanos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Dice Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Dice Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y tú menos Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Y felices los cuatro No importa el que dirán Soy mortal Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Maluma Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Dice así Si conmigo te quedas O con otro tú te vas Y no me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Tú Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y dice Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby Lo importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí Francisco, baby Lo importa el que dirán Es un hotel para cual Y así lo quiso el destino, mami ¿Qué pasó, parcero? Saludos Besos y abrazos Pretty Boy, baby Pretty Boy Rompiendo a Francisco de Maluma The Remix Jepes Jepes Jepes